En nuestro segundo vídeo seguimos hablando de Barcelona y seguimos hablando de los artículos de Tony Friero. Lo que les voy a leer se lo he dicho muchísimas veces a todas y a todos ustedes. Y esto me ha costado salir por parte de estos desgraciados chupapiés del presidente con insultos y con comentarios falsos y mentiras, evidentemente, y calumnias. Estos que no les importa meter a su hijo con una máscara del fantasma de la ópera o los que se esconden detrás de las bambalinas, como yo digo. Pero cuando lo dije me pusieron a parir. Y el señor Tony Friero, que vuelvo a repetir, es un periodista deportivo de muchos años y de mucha credibilidad aquí en Cataluña, lo publica hoy de esta manera. El título es El Barça tiene más ejecutivos que nunca. Les leo y presten atención porque esto es muy fuerte, ¿no? Lo siguiente. Me imagino que al leer este artículo, a muchos trabajadores de Barça TV que se tuvieron que ir al paro y a mucha gente que ha sido despedida del Barcelona le tiene que indignar mucho más. El comité de dirección se ha doblado y en costes se ha pasado de 3.700.000 euros a 6.100.000. Despedir a trabajadores para cumplir con el plan estratégico denota una gran improvisación. Lo que ha pasado en los últimos meses en el Fútbol Club Barcelona en materia laboral es todo un contrasentido. Despedir a trabajadores para cumplir con el plan estratégico denota una gran improvisación. Si tenemos en cuenta unos datos absolutamente palmarios. En junio de 2021 había en el comité de dirección altos ejecutivos, 11 profesionales. En junio de 2022, en el primer año de mandato entero de John Laporta, la cifra ascendió a 22. El doble. Es decir, el doble. En costes y se pasó de 3.700.000 euros a 6.100.000 euros. Brutal. Lo mismo tenemos que decir, perdón, del número de empleados de la entidad. A final de la temporada 2021 eran sumadas todas las áreas, 1.289. Y un año después ascendió a 1.392. Todo esto no tendría la más mínima importancia, ni sería tema de debate, de no haber sido porque la misma Junta Directiva, que ha doblado el coste y el número de su comité de dirección y ha fichado a más de 100 trabajadores, dice ahora que la plantilla de trabajadores del Fútbol Club Barcelona está sobredimensionada. ¿Entienden ahora que no cuela? Ya han escuchado ustedes el artículo magistral con información del señor Tony Frieros. Cuando yo decía esto hace ya mucho tiempo atrás, algunos de estos tóxicos casposos me ponían a parir en redes sociales y decían, ¿quién es este tío para decir que hay ejecutivos que están cobrando un pastizal? Lo que pasa es que cuando damos una información es porque las tenemos. Tenemos esas informaciones. No nos inventamos las cosas como hacen otros por salvar a su presidente. Yo sí que tengo información, y no como otros, que este tipo de noticias no las dan porque no les interesa, para no perjudicar a su presidente. Porque tienen que seguir chupando en los pies a su presidente. Pero cuando yo daba esta información, la que han escuchado de un gran profesional como es Tony Frieros, que lleva toda su vida profesional trabajando en Barcelona, con el Fútbol Club Barcelona, en el diario Sport. Que tienen que dar cuenta de una vez por todas, que cuando les decimos algo es verdad. Y les voy a dar una noticia. Esta noticia que yo avancé hace ya mucho tiempo atrás, me la dieron dentro del club. Estando Laporta y sus amigos, me la dieron dentro del club. Para estos que dicen que tengo amigos imaginarios, en París y en otros sitios. Tengo amigos en muchos sitios. Ni se imaginan los sitios donde uno tiene buenos amigos. Y además, amigos de verdad. Pero dentro del club me pasan la información. Ojo al dato, como dice mi querido José María García. Ojo al dato. Desde dentro del Fútbol Club Barcelona. Y me rebatieron en red. Este tío, ¿qué dice? No sé qué, no sé cuántos minutos. Pues ya han escuchado a Tony Frieros. Y para mí Tony Frieros tiene toda la credibilidad del mundo. Porque tiene muy buena información. Y es un hombre que es más culé que cualquiera de esos que va haciendo mamarrachadas o diciendo mamarrachadas solo por intentar salvar al señor presidente. De turno. Ya no hablo solo de Laporta. En tiempos de Bartomeu también había algunos que defendían a Bartomeu. El profesional libre e independiente tiene que decir las cosas en el momento que toca. Y da igual quién esté en el poder. Lo que importa aquí es el Fútbol Club Barcelona. No fulanito o sotanito. O menganito. Aquí lo que importa es el Barça. El futuro del club. Del Barça. De la institución. Y por supuesto todos sus aficionados y todos sus abonados y todos sus simpatizantes. Más claro no les puedo hablar. Pero el tiempo está demostrando que todas las informaciones que les voy dando desde hace ya muchos meses atrás incluso años se van convirtiendo en realidad. Cuando antes te criticaban y te decían es que eso eso es dudoso porque usted lo que quiere es trabajar en el club. El que diga eso es un fantasma. Un tío que le faltan dos tornillos un mentiroso compulsivo y una persona que está amargada y no está bien. Jamás le he pedido un favor a ningún presidente en toda mi dilatada trayectoria profesional. Jamás. Es más en Alicante un político una vez me dijo intenta hablar mejor de fulanito y sotanito y me levanté de una mesa y le dije no no y no diré lo que tenga que decir y saliendo por la puerta me dijeron bueno como diciendo a ver si pierdes tu puesto de trabajo cuidado que yo me la he jugado desde que estoy en esta profesión todos los días con educación con profesionalidad con respeto pero he dicho siempre lo que he tenido que decir y aunque me hayan cerrado alguna que otra puerta me importa un pepino si tuviera que volver a trabajar de lo mismo en otra vida volvería a actuar de la misma manera mejoraría algunas cosas evidentemente porque siempre que uno tiene la oportunidad de comenzar de nuevo hay que mejorar ciertos aspectos pero seguiría de la misma manera que en esta vida estoy teniendo con mi profesión y con todas y todos ustedes decir lo que entiendo que es lo correcto y lo justo y si alguna vez en esta vida me he equivocado no me han caído los anillos aunque yo no soy de anillos como pueden ver en pedir disculpas que es lo que tiene que hacer una persona cuando se equivoca sea mucho o poco en esta vida pedir disculpas pero siempre intentar salir para contar la verdad o lo que se aproxima a la realidad y no hay más juzguen ustedes lo que han leído de mi buen amigo y gran periodista Tony Frieros que me ha gustado que me ha gustado así